La cocina de José López La cocina de José López Ajo picado, ajo en polvo, yo no voy a usar ajo a pesar de que tengo ajo Muchas personas le echan la yema nada más, yo voy a usar la clara y la yema porque nada sirve que me quede Lo freiremos, pero antes yo, como quiero que esté bien cocido por dentro el pollo, le voy a dar un hervoro Cuando he puesto a hervir el pollo, las piernas de pollo, los muslos de pollo, yo voy a seguir con lo mismo Ya he lavado el perjil y voy a añadir harina Porque no tengo muchas, tampoco muchas fresas con la cual cocina Voy a añadir las finas hierbas Es un menjunje, una mezcla de hierbas aromáticas En este caso pues le voy a colocar pimienta blanca Pimienta molida blanca Voy a añadir sal, voy a salpimentar mi harina para esta mezcla, para rebozar Porque con esto se va a quedar el pollo Voy a colocar los dos huevos enteros Muchas de las personas que aprendemos a cocinar y las que no Nos complicamos la vida pensando como ahora voy a batir esto si no tengo esta abadilla para batir Pues el instrumento más usado de toda la vida Un tenedor Vamos a mezclar E iremos añadiendo hasta el agua hasta encontrar una mezcla líquida No tan, una mezcla, sí, tendrá que quedarse como una mezcla líquida Algunos le ponen cerveza Pero como esto lo va a comer mi niño, pues no, solamente lo ayudaré con agua Mientras tanto yo voy picando este perejil que previamente instalado Bien, he tratado de picar el perejil bien chiquitito E iremos viendo esto E iremos haciendo, inclinándolo un poco así Y así es más fácil Recordad que este vídeo está siendo grabado con una sola mano Y con la otra pues elaborando esta mezcla para rebozar Esto mismo puede servir para pescados Que tienen la carne más fácil de cocinar Pero como yo estoy haciendo las piernitas de pollo y quiero que estén cocidas Bien cocidas por dentro a la hora de freír Pues la he puesto de pie Si no, no es necesario Vamos a hacer esto Y iremos añadiendo el perejil Al gusto de cada uno Y la cantidad de cada uno He comprobado que la sal está perfecta Recordad que este es el aderezo que tenga el pollo El pollo irá tal cual Bien amigos y amigas Aquí tengo las piernas de pollo Como en la pasta se le llama al dente Esto está al dente Esto está previamente cocido No es necesario hacerlo Yo lo he querido hacer Aquí tengo esta mezcla para rebozar Que podría llamarse una tempura Aquí tengo harina Porque primero el pollo pasa por aquí Vuelve por la harina Y se va a nuestra freidora Que está con el aceite calentándose Bien Hacemos lo primero Mezclamos bien con la tempura Hay que calcular Que cantidad vamos a utilizar Para no desperdiciar Los ingredientes Por lo cual yo no he dado Una cantidad De harina ni de Porque esto es para mi al ojo Aquí tengo pues Ya pasada por la tempura Y ahora lo paso Por la harina Así Vamos con la siguiente pierna Pasa por la tempura Por esta mezcla Para rebozar Vamos ahí bien Que se impregne bien Y volvemos A la harina Aquí simplemente Es secar un poco Nuestra Tempura Con la harina Se queda aquí Bien Aquí va quedando Lo mismo haremos Con la parte de aquí De la pierna Cuando esté bien caliente Nuestra freidora Lo ponemos Bien amigos Aquí vemos Con la ayuda de los dedos He tenido que Pasarlo por la harina Y aquí lo colocamos En nuestra freidora Para proceder A su fritura Sumergimos Y que se haga Nuestra pierna De pollo Rebozada Gracias a esta mezcla Y que se haga Verán como va quedando Quienes hayan probado Los pollos En el Kentucky Fire Chicken Por ejemplo Aquí tienen pues Así como los bros Vamos a ver Que se siga dorando Bien amigos Y amigas Aquí tengo pues Las dos primeras piernas Que he sacado Para mostrárselas Este es el efecto Con el que quiera La pechuga de pollo Crocante por fuera Y cocida por dentro Para el canal La Cocina de José Lo en el Youtube Mezcla para rebosar